No puedo creer que me hayas mentido todo este tiempo. Tendría que haberme dado cuenta de que no era Felicity. Perdoname, por favor. Solamente quería que te fijaras en mí. ¿Y para eso hacía falta mentirme? No te mentí. No soy Felicity, está bien. Pero todo lo que hablamos, lo bien que lo pasamos juntos, todo eso fue real. Lo nuestro es real. Delphi, te hiciste pasar por otra persona. ¿Eso te parece real? Sí. Más real que estar fascinado con Felicity, una chica que ni siquiera conoces. A mí me conoces. No, no te conozco. No, la persona que yo creía que era jamás me haría una cosa así. Tendrías que leer más a Felicity y aprender de ella, pero no copiarla. Por favor, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Fue la única manera que encontré para acercarme. Y conseguiste todo lo contrario, que me aleje. Siento una decepción muy grande, así que por favor te pido que me dejes solo y que no me hables más. Ya está, se terminó todo. No te preocupes, no te mintió solo a ti, nos mintió a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!